¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Inaudito. Es un programa de las cinco de la tarde en donde estamos teniendo muchas sorpresas, pero esta semana, esta semana es especial, vamos a arrancar con nuestra semana de extraterrestres, ahondaremos en los avistamientos inexplicables, fenómenos desconcertantes y testimonios impactantes de testigos oculares en todo el mundo que han tenido experiencias cercanas con seres extraterrestres. No se pierda nuestra trivia porque todos los días, de lunes a viernes, tenemos una sorpresa para usted. Y el día de hoy hablaremos del primer avistamiento ovni del que se tenga registro en la historia. Son las pirámides de Egipto una prueba del contacto alienígena y los llevaré a Sudáfrica para conocer el radiotelescopio que busca establecer contacto con seres de otro mundo. También conocerán los misterios ocultos detrás de los avistamientos en Ciudad Madero. Sus pobladores aseguran que una base ovni los protege. Además, con sus propios ojos verán un ovni puerto construido a petición de los extraterrestres. Las declaraciones de su autor son impactantes. Y prepárense para conocer un platillo volador construido por el ser humano. Yo soy Jimena Duarte y así comenzamos nuestra semana especial de extraterrestres en Inaudito. Inaudito. ¿Estamos solos en el cosmos o compartimos el universo con seres de otro mundo? Durante siglos los ovnis, enigmáticos objetos voladores no identificados, han desconcertado a la humanidad. Y aunque algunos podrían pensar que el fenómeno extraterrestre es un producto de la era moderna vinculado al famoso incidente de Roswell en 1947 que desencadenó una fiebre mundial por los ovnis. La realidad es que existen evidencias que apuntan a una conexión antigua entre la humanidad y los visitantes del espacio exterior. Uno de los relatos más famosos data del antiguo Egipto, que es Inaudito. Las culturas antiguas, con su magia y misterio, han cautivado a la sociedad moderna a lo largo de la historia. La civilización egipcia, en particular, y sus orígenes, son temas destacados en el debate científico. Algunos sostienen que los orígenes de Egipto están estrechamente vinculados con la llegada de seres del espacio, quienes al colonizar las orillas del Nilo, habrían enseñado sofisticadas técnicas a los antiguos habitantes, para aprovechar mejor los recursos disponibles. Según un reportaje titulado, Los orígenes cósmicos de Egipto, escrito por el investigador español, Javier Sierra, un antiguo sacerdote de Heliópolis, llamado Manetón, detalla dos periodos históricos distintos en el antiguo Egipto, que precedieron a la aparición de los faraones. El primero fue la era de los Neteru, o dioses, que descendieron sobre Egipto durante Septepi, o primer tiempo, reinando durante trece mil novecientos años. Luego, hubo seres semidivinos conocidos como Semu Or, o compañeros Orus, que gobernaron durante once mil años, antes de los primeros faraones. Los Semu Or, son mencionados en los textos jeroglíficos más antiguos, y se refieren a ellos como los brillantes, o los resplandecientes. Según la antigua Grecia egipcia, los semidioses tenían conocimientos del hierro, un metal divinizado en la época, cuyos secretos les fueron entregados por Orus, quien habría reinado trescientos años sobre Egipto, según el sacerdote Manetón. Tales afirmaciones nos llevan a pensar que los seres extraterrestres podrían haber sido los constructores de la Gran Pirámide y la Esfinge de Giza. Además de las historias de dioses en el antiguo Egipto, se menciona la posibilidad de que naves espaciales similares a los discos voladores actuales, hayan surcado los cielos egipcios hace miles de años, como se describe en diversos textos jeroglíficos. En particular, en el año mil cuatrocientos cuarenta antes de Cristo, se presenció un extraño fenómeno, cuando fueron avistados discos de fuego sobre los cielos del bajo Egipto, de acuerdo con informes supuestamente registrados por los escribas del faraón Tummosis tercero. El extraño incidente, se dice, fue documentado por el papiro Tully, descubierto en mil novecientos treinta y tres por Alberto Tully, director de la sección egipcia del Museo del Vaticano en el Cairo. Al no disponer de los fondos necesarios para adquirir el papiro original en la tienda, Tully improvisó y según se afirma, realizó una copia de la escritura hierática y luego la transcribió a jeroglíficos que posteriormente fueron traducidos por el antropólogo Cedric Leonard. De acuerdo con la traducción realizada, en el antiguo Egipto, durante el año veintidós, en el tercer mes de invierno, ocurrió un evento celestial que dejó perplejos a los habitantes de la tierra del Nilo. Los escribas de la casa de la vida, custodios del conocimiento sagrado, describieron la llegada de un misterioso disco ardiente que descendía del cielo sin cabeza, exhalando un desagradable olor y con un cuerpo de dimensiones extraordinarias. El pueblo, atónito ante tal presencia, se acercó a la casa del faraón en busca de respuestas. Tutmosis tercero, desconcertado por el fenómeno, ordenó consultar los antiguos rollos sagrados en busca de orientación. Mientras tanto, los discos ardientes continuaron multiplicándose en el cielo, emitiendo un resplandor más brillante que el sol y ocupando gran parte del firmamento. El ejército real observaba con asombro con el faraón en el centro, mientras los discos ascendían aún más alto hacia el sur, después de la cena, de repente, una lluvia de peces y otras criaturas aladas cayó del cielo, una maravilla nunca antes presenciada en la historia del antiguo Egipto. Ante tal suceso, el faraón Tutmosis tercero, ordenó traer incienso para apaciguar el corazón de Amunra, el dios supremo de las dos tierras. Y así, el evento quedó registrado en la Casa de la Vida, para que nunca se olvidara el día en que los discos ardientes iluminaron el cielo del antiguo Egipto con su inexplicable presencia. Obviamente, surgen dudas sobre la autenticidad de la fuente, dado que Alberto Tulli parece ser la única persona que tuvo acceso al papiro original. Además, se afirma que la copia entregada de Boris Ratchett-Wills, otro de los traductores, contenía numerosos errores. Incluso, hasta el día de hoy, el paradero del papiro original, si es que existe, sigue siendo un misterio. No obstante, en la actualidad, los avistamientos de ovnis continúan siendo frecuentes sobre las arenas del desierto del Sahara. En una grabación realizada por una mujer en el Cairo a mediados de dos mil veintidós. Se divisó en el cielo algo extraño para ella. Al realizar un acercamiento con su celular, pudo ver un perfecto círculo brillante del cielo, casi chocando contra los cables de luz. Al acercar aún más la pantalla al objeto, se pudo observar como este plato volador brillante de color blanco se alejaba de la ciudad y se escondía en el horizonte, lo que sugiere que el artefacto, que se mantuvo estacionado en el aire, durante varios minutos podría haber estado observando algo en particular. Otros testigos del extraño suceso afirmaron que el objeto se perdió justo detrás de la necrópolis de Giza, lo que sin duda alimenta los mitos que sugieren que la famosa esfinge y las monumentales pirámides no fueron realizadas por el hombre, sino por seres extraterrestres. Aunque hasta el día de hoy, esta idea sigue siendo materia de investigación por parte de la comunidad científica. Los teóricos de los antiguos astronautas insisten en afirmar que los dioses egipcios sí existieron y no son solo parte de un mito. Inaudito. A finales del dos mil veintidós un proyecto en Sudáfrica conocido como Breakthrough Listen multiplicó por mil las posibilidades de encontrar vida extraterrestre. Apoyados con el potente radiotelescopio MERCAT en la desértica región sudafricana de Karú, se desplegó un instrumento que mejora la precisión obtenida al rechazar las señales de interferencia de la tecnología humana como los satélites, ampliando así nuestras posibilidades de muy pronto poder establecer comunicación con otras civilizaciones fuera de este mundo. Un contacto inaudito. El Parque Nacional MERCAT ubicado en Sudáfrica alberga el radiotelescopio más grande del hemisferio sur conocido como MERCAT Radio Telescope. De manera impactante este aparato marcó el inicio de un nuevo esfuerzo en la búsqueda de vida extraterrestre, con su capacidad para observar una cantidad dramáticamente mayor de objetivos simultáneamente que otros telescopios, el aporte del MERCAT representó un avance significativo en la incansable exploración fuera de nuestro planeta y más allá de nuestra galaxia. El trabajo de Breakthrough Leasing, que fue lanzado junto al astrofísico Stephen Hawking, es considerado el equipo científico más grande enfocado en la búsqueda de civilizaciones más allá de nuestro planeta. Un esfuerzo que aumentó drásticamente las posibilidades de detectar vida extraterrestre. Después de varios años de colaboración entre Breakthrough Leasing y MERCAT, el programa inició su búsqueda en el 2022 y fue descrito como el equipo más poderoso jamás desplegado para esta tarea. El MERCAT fortalece la búsqueda de vida extraterrestre junto con otros equipos en todo el mundo, como el Green Bank Telescope en Virginia Occidental y el Telescope Parks en Australia, entre otros. Sin embargo, el MERCAT representa una mejora significativa debido a su capacidad para monitorear un área mucho más grande sin la necesidad de mover sus antenas. En su momento, el doctor Andrew Simon, investigador principal de Breakthrough Leasing, destacó que el amplio campo de visión del MERCAT contiene muchas estrellas que son objetivos interesantes para la búsqueda de tecnofirmas, es decir, señales reveladoras de inteligencia extraterrestre. Otro hito fundamental en esta búsqueda es la capacidad del superordenador asociado a MERCAT para combinar señales de múltiples antenas que permiten obtener escaneos de alta resolución con excelente sensibilidad sin interferir con otras investigaciones astronómicas. Por su parte, la doctora Shuri Nick, científica en el proyecto Leasing, señaló que con MERCAT los investigadores son capaces de buscar en más de un millón de estrellas cercanas en un corto periodo de tiempo, detectando incluso señales comparables a los aparatos transmisores de radio más brillantes de la Tierra a distancias de hasta 250 años luz. Sin duda, estos avances combinados con los esfuerzos de otras agencias como CETI y METI sugieren un futuro prometedor en la búsqueda de vida extraterrestre. No cabe duda de que los científicos están preparándose para el día en que la humanidad pueda establecer contacto con extraterrestres, lo que podría ocurrir antes de lo esperado gracias a estos avances tecnológicos y colaborativos. Inaudito. El fenómeno del tiempo perdido es un término utilizado para describir experiencias en las cuales una persona tiene una brecha de tiempo inexplicada o un periodo de tiempo en el que no puede recordar lo que ocurrió. Esto fue precisamente lo que vivió un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después de haber visto unas luces brillantes en el cielo. Aunque sorprendentemente, esta no fue su primera experiencia con seres de otro mundo, algo que es totalmente inaudito. Era el primero de octubre de 1966, el reloj marcaba las veinte cuarenta y cinco horas, un piloto aviador de diecinueve años, llamado Robert Matthews, llegó un autobús al pueblo de Northruro, en el extremo sur de Capecud, Massachusetts. Había sido asignado a una estación de la Fuerza Aérea, a dos millas de la parada del autobús. Al otro lado de la calle se encontraba una casa de dos pisos del siglo diecinueve, que había sido convertida en una tienda llamada Dutras Market. No había nadie a su alrededor, así que se dirigió a un teléfono público, que estaba ubicado en el exterior de la tienda, ingresó algunas monedas y llamó a la base para que lo recogieran. Una vez solucionado eso, Matthews colgó para esperar los pocos minutos que tardarían en llegar por él, pero las luces que vio no eran luces delanteras de un jeep, los tres extraños destellos parecían provenir del cielo, realizando extraños movimientos, que él estaba seguro, no podían ser provocados por un vehículo de este mundo. A pesar de su incipiente carrera en la Fuerza Aérea, las luces lo asustaron lo suficiente como para que inmediatamente sacara una moneda de diez centavos de su bolsillo y llamara de vuelta a la base para informarles. ¿Dónde estabas? Preguntó la voz al otro lado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Matthews. Enviamos un camión por ti hace una hora, pero no estabas allí. Para Matthews, el tiempo entre sus dos llamadas al teléfono fue de menos de cuatro minutos. Sin embargo, para sus colegas en la estación de la Fuerza Aérea de North Rural, había pasado toda una hora, el misterio quedó sin resolver. Dos décadas más tarde, Matthews describió el trabajo de Budap Hawkins, un artista convertido en investigador de ovnis, que se especializaba en el fenómeno del tiempo perdido, en el que los abducidos experimentan contracciones del tiempo similares a la experiencia de Matthews, Hopkins, mismo que había visto un ovni en pluro, en mil novecientos sesenta y cuatro, dos años antes de la experiencia de Matthews. De inmediato, el piloto se puso en contacto con Hopkins, quien utilizó la hipnosis para sacar de lo más profundo de la mente de Matthews, los recuerdos vividos aquella noche. Bajo el trance, el tiempo perdido fue llenado. Cuando Matthews vio las luces, una de ellas, de color rojo, se acercó rápidamente hacia él, manifestándose como una nave que aterrizó en el espacio arenoso del estacionamiento de Drotas Market, se extendió una rampa, y Matthew se encontró en lo que parecía ser el consultorio de un médico, frío, antiséptico, y rodeado de seis seres, aunque de manera impactante, el tiempo perdido lo que experimentó Matthews no fue su primer extraño contacto con lo sobrenatural. Cuando tenía cinco años, un ser diminuto de color verde entró en su habitación y realizó una acción desconocida en su pecho. Siempre había pensado que era un fantasma, pero después de su experiencia en Capecod, se preguntaba si ese extraño ser brillante provenía de más allá de las estrellas. Bueno, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero quiero invitarlos a que participen en nuestra próxima trivia en unos minutos más, y al regresar le voy a platicar sobre el diccionario elaborado por científicos para establecer una mejor comunicación con los alienígenas, y más adelante los reptilianos son famosos entre los seguidores del fenómeno ovni, pero no es la única raza extraterrestre que ha pisado la tierra. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales y tenemos abierta también la línea por WhatsApp. Agradecemos todos sus comentarios. Regresamos enseguida porque hay mucho más que ver aquí en Inaudio. Para los conocedores de temas inauditos deben contestar la siguiente pregunta mandando un mensaje a través de nuestro WhatsApp. El que conteste primero correctamente se llevará un regalo de Inaudito. ¿Cómo se llama la nave alienígena que construyeron los humanos? A. Abrocar. B. Abronave. C. Arnave. No dejes de participar porque habrá más sorpresas. Esto es Inaudito. Inaudito. B. Abronave. C. Arnave. No dejes de participar porque habrá más sorpresas. Inaudito. 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 cruzó los cielos en la región alrededor de las 8 y cuarto de la noche. Testigos oculares informaron haber presenciado un sorprendente espectáculo. Nueve objetos voladores luminosos dejando una brillante estela a su paso y se desplazaron en formación del suroeste al noroeste. El fenómeno fue corroborado por un controlador de vuelo quien registró meticulosamente cada detalle en su bitácora confirmando así la veracidad de los avistamientos. José Castillo, el trabajador aéreo, describió a los objetos voladores como luminosos y capaces de dejar una estela de un color verde pálido y fosforescente a su paso. Estas observaciones respaldaron los informes de los testigos consolidando la realidad del fenómeno. Pero el misterio no terminó ahí. Un trabajador de la refinería reveló un detalle sorprendente. Había estado observando estas luces durante al menos tres meses antes del avistamiento masivo de esa noche. Según sus testimonios, las luces parecían sumergirse en el océano varios kilómetros mar adentro, frente a las costas de Miramar añadiendo un nuevo elemento de misterio a este fascinante suceso. Curiosamente, desde ese entonces, los huracanes han desviado su trayectoria prevista evitando así la devastación en la región. Hay historias de que se veían luces que estaban en el horizonte y la realidad es esta, el ciclón no pegó en Tampico. Entonces, la leyenda de la base extraterrestre, pues, se incrementa al paso de los años y este huracán Gilberto no pegó aquí, pero fue a pegar a Monterrey. Y allá en Monterrey sí lo recuerdan muy feo. ¿Por qué? Porque causó muerte. Coincidencia, los habitantes de Ciudad Madero piensan que no. Entre los relatos más extraordinarios que circulan en la región destaca la historia de un hombre cuyas experiencias lo llevaron a afirmar que había sido contactado por seres extraterrestres. Según sus relatos, estos seres le revelaron la existencia de una ciudad submarina llamada Amupac, ubicada cerca de las costas de Miramar, donde se habían establecido. El hombre explicó que, según la información proporcionada por los extraterrestres, es posible llamar su atención simplemente pensando en ellos, pero esto requiere una preparación mental y física adecuada. Además, describió la base submarina extraterrestre como similar a la ciudad de Estocolmo, pero construida con cristal y metal. Desde entonces, la historia de los ovnis y su supuesta influencia sobre los fenómenos naturales ha persistido, convirtiéndose en parte de la identidad de la ciudad. Incluso en 2013 se erigió un busto en honor a estos visitantes cósmicos y, aunque fue robado, la comunidad ha continuado conmemorando el Día del Marciano cada último martes de octubre. Y es que, por más extraño que parezca, las apariciones de platillos voladores en Ciudad Madero continúan siendo algo habitual. En septiembre del 2021, de acuerdo con diversas fotografías que circulan por la red, los pobladores de la enigmática región fueron testigo del sorprendente avistamiento en el que se puede observar un extraño objeto en el cielo sobre Playa Miramar, dejando atónitos tanto a los habitantes de Ciudad Madero como a los turistas que presenciaron la supuesta aparición extraterrestre. Y más recientemente, durante julio de 2023, un descubrimiento sorprendente cerca de Playa Miramar ha reavivado el interés en esta enigmática historia. Imágenes capturadas en Google Earth muestran círculos con árboles a su alrededor, generando especulaciones y teorías sobre su origen. ¿Son bases de ovnis o simplemente restos de actividades humanas? El misterio persiste y Ciudad Madero sigue siendo un punto de encuentro entre la ciencia y lo desconocido. ¿Serán estos avistamientos reales o simplemente fenómenos naturales mal interpretados? ¿Sólo el tiempo dirá la verdad o tal vez permanezca oculta para siempre? Seguramente muchos de ustedes han visto la película E.T. ¿Recuerdan lo difícil que era en un principio para Elliot comunicarse con su nuevo amigo de otro mundo? Pues precisamente esto es lo que tratan de evitar. Un grupo de científicos que aparentemente se encuentran trabajando en un diccionario alienígena para facilitar nuestra comunicación con los seres provenientes de otros mundos, lo cual resulta inaudito. Debido a los impresionantes avances tecnológicos del último siglo, las probabilidades de tener un contacto con seres extraterrestres son cada vez mayores. Por esta razón, un grupo de científicos ha puesto en marcha una increíble iniciativa que busca lograr un contacto efectivo con los alienígenas. Se trata de SETI, que se traduce como Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, un innovador proyecto que tiene como finalidad preparar a la humanidad ante una eventual relación con seres extraterrestres. Un esfuerzo que incluye la creación de un diccionario humano extraterrestre en la Universidad de St. Andrews, en Reino Unido, donde un equipo internacional de expertos se encarga de esta tarea crucial que hemos buscado durante un largo tiempo. El objetivo va más allá de simplemente comprender el lenguaje alienígena. También se están diseñando protocolos y procedimientos para asegurar una respuesta responsable y pacífica ante un contacto de tal magnitud. El grupo responsable de estas acciones, el SETI, Post Detection Hub, se enfrenta a la pregunta fundamental, ¿cómo responderá la humanidad cuando descubramos que no estamos solos en el universo? El SETI ha estado interesado desde sus inicios en este tipo de eventualidades, pero ahora está expandiendo sus esfuerzos para crear protocolos más detallados y comprensibles para la humanidad. Todos los conocimientos adquiridos han sido plasmados en el libro titulado Genolingüística hacia una ciencia del lenguaje extraterrestre, páginas que no surgen de la nada, al estar fundamentadas en siglos de estudios de lenguajes humanos antiguos y comportamientos comunicativos en el reino animal, investigaciones que proporcionan las bases para decodificar posibles comunicaciones intencionales intencionadas de otros mundos. Aunque actualmente el SETI no ofrece recomendaciones concretas, en caso de contacto extraterrestre, es evidente que este es sólo el comienzo de un largo camino hacia la preparación de la humanidad. Para lo desconocido en el cosmos, la detección de vida microbiana en otros planetas ya plantea preguntas importantes, pero la posibilidad de vida inteligente requiere una planificación cuidadosa y una respuesta responsable por parte de nuestra especie. Inaudito. En las religiones de todo el mundo, la construcción de templos y lugares sagrados ha sido una práctica arraigada, desde los majestuosos templos egipcios hasta las imponentes catedrales que podemos ver hoy en día. En ocasiones la construcción de estos sitios ha sido inspirada por una llamada divina, una visión que despierta la devoción y el deseo de manifestar la conexión entre lo terrenal y lo trascendental. En un giro inusual de este fenómeno, un hombre suizo estableció una enigmática comunicación de otro mundo para realizar un ovni puerto, cuya construcción es algo, Inaudito. En las profundidades de los valles Calchaquíes, en un rincón apartado y enigmático de Argentina, se encuentra el misterioso ovni puerto de Cachi, un lugar que ha capturado la imaginación de muchos y se ha convertido en un símbolo de lo desconocido y lo sobrenatural. Para llegar a este sitio único en el mundo, se debe emprender un viaje que va más allá de lo físico, se debe subir la cuesta del obispo, atravesar el imponente Parque Nacional Los Cardones y dejar atrás dos pueblos, todo mientras se asciende a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es un viaje que lleva a los aventureros a través de paisajes de una belleza impresionante, pero también hacia lo desconocido, hacia un lugar donde las estrellas parecen estar más cerca y los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan. El ovni puerto de Cachi, también conocido como la estrella de la esperanza, es resultado de una experiencia que cambió la vida del ciudadano suizo Werner Heisley, un hombre que se convirtió en una figura legendaria en la región. Nacido en Narguanje, Suecia, Heisley era conocido en Cachi como Werner o Nomad Werner y su presencia en la zona siempre estuvo envuelta en un aura de misterio y asombro. Su historia comenzó en la noche del 24 de noviembre de 2008, cuando él y un lugareño presenciaron el avistamiento de dos objetos voladores no identificados sobre el río Calchaquí. Este encuentro marcó el inicio de una extraordinaria odisea que culminaría en la construcción del ovni puerto. Es una obra que hizo un suizo, dice que él estando acá, parado acá, pasaron dos ovnis y se pararon ahí arriba y recibió un mensaje que haga esto. ¿Con qué fin? No sé, pero dice que fue un mensaje de los extraterrestres. El enigmático lugar se encuentra en el paraje Fuerte Alto a tres kilómetros de la localidad de Cachi. Aquí, en este lugar sagrado, Haisley afirmó haber tenido múltiples encuentros con seres intergalácticos, quienes le comunicaron la visión de construir la estrella de la esperanza como una señal de paz y unión entre la humanidad y los visitantes del espacio exterior. Yo tenía el primer contacto con dos objetos que volaban sobre mi físico y me iluminaban en esta noche del 24 al 25 de noviembre del año 808. Y bueno, claro, yo recibí un mensaje mental que yo tengo que hacer una señal sobre la tierra. Yo no sabía nada, no sabía qué señal quieren, pero qué piden de mí. Al final, para mí era claro que yo tengo que cumplir lo que ellos me piden. A lo largo de los años, Haisley trabajó incansablemente en su obra con la ayuda ocasional de algunos lugareños que se unieron a él en su misión. La construcción consiste en dos estrellas dibujadas en la tierra, cada una con su propio tamaño y simetría notable. La estrella principal, una imponente figura blanca de 36 puntas y 48 metros de diámetro, sirve como faro del ovni puerto y es visible desde gran distancia. Las otras estrellas de diferentes tamaños y formas están dispuestas en un patrón aparentemente aleatorio, pero que revela una simetría asombrosa cuando se observa desde el aire. El proceso de creación fue tan meticuloso como misterioso y solo se puede apreciar su belleza y complejidad desde el cielo. No obstante, debajo del suelo se esconde un importante misterio que podría explicar la enigmática obra. Sí, científicos, muchos científicos que vienen aquí, hacen los estudios, vinieron geólogos que hicieron un relevamiento en todo el territorio, todo, desde Cuesta del Obispo hasta La Poma. Todo el territorio está lleno de uranio, de manera subterránea. Ellos opinan esto, que vienen por el uranio, que sería uno de los elementos, de los minerales que ellos utilizan. Aunque todo parece indicar que Jayli no fue el único habitante de Calchaquí en ser testigo del fenómeno ovni. Tengo la evidencia acá de los enanos, de seres pequeños. Según los antropólogos y arqueólogos, sería de millones de años para que se petrifique. Supuestamente por accidente o porque lo atacaron, tiene chato acá. Esto lo publicó el tribuno de Salta y esa nota en Estados Unidos. Lo vio un dibujante en Italia, en Santino, Italia. Vio un ser similar al que tengo acá, a este, y lo dibujó porque lo vio muy cerquita, testigo de un ser que se le acercó, lo paralizó según él, y es muy parecido. Es como una evidencia, ¿no?, de la existencia de estos seres aquí en el territorio de Calchaquí. Sin embargo, la historia de Jayli y su ovni puerto continúa envuelta en misterio y especulación. Después de años de trabajo en su creación, Jayli desapareció de los valles Calchaquíes en diciembre de 2013, dejando su obra inconclusa y sembrando dudas sobre su destino. Aunque regresó brevemente en julio de 2019, su paradero actual sigue siendo desconocido, dejando atrás una obra de arte que es tanto un testimonio de su destino, como un misterio de los misterios que yacen más allá de nuestro mundo conocido. Para aquellos que se aventuran a visitar el ovni puerto, es un lugar que despierta la curiosidad, la admiración y tal vez un poco de temor ante lo desconocido. ¿Les gustaría conocerlo? Espero sus comentarios en nuestras redes sociales, que también son suyas. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar los espero para hablar de un avistamiento ovni en Sudamérica. Es conocido como el Roswell argentino. No van a dar crédito a las declaraciones de los testigos. Y más adelante les presentaré imágenes de un platillo volador que fue construido por orden de la NASA. Volvemos enseguida aquí a Inaudito. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Desde los tiempos antiguos se han contado historias de seres de otros mundos que han visitado la Tierra, influenciando nuestras culturas y civilizaciones. Entre ellos, los legendarios Anunnakis, quienes según algunas tradiciones llegaron a nuestro planeta en la antigüedad para sembrar la semilla de la humanidad. Pero el misterio no se detiene en el pasado distante. En la actualidad persisten numerosos relatos y avistamientos que sugieren la presencia de diferentes razas alienígenas entre nosotros. Desde los enigmáticos grises descritos por numerosos testigos de abducciones hasta los intrigantes reptilianos que según algunas teorías conspirativas ejercen un poderoso control oculto sobre la humanidad. Aunque no son las únicas razas alienígenas que han pisado nuestro mundo para convertirlo en algo, Inaudito. En la inmensidad del universo, la posibilidad de vida extraterrestre ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Desde antiguas leyendas hasta modernas teorías de conspiración, el concepto de seres de otros mundos ha intrigado a la humanidad de diversas maneras. Dentro de este fascinante ámbito se encuentran las especulaciones sobre las diferentes razas de alienígenas que podrían estar interactuando con la humanidad. Estas supuestas civilizaciones extraterrestres, cada una con su característica única, han sido objeto de debate, investigación y a menudo de controversia. Tal vez la más famosa es la denominada reptiliana, una raza antigua y avanzada que de acuerdo con estas teorías ha coexistido con la humanidad desde hace milenios. Se dice que poseen una tecnología muy avanzada y que han desempeñado un papel significativo en eventos históricos y políticos de la Tierra, a menudo desde las sombras. Entre las características atribuidas a los reptilianos se encuentran cuerpos humanoides con rasgos como escamas, ojos rasgados y garras. Se cree que tienen habilidades telepáticas y psíquicas muy desarrolladas y que pueden cambiar de forma para mimetizarse entre los humanos. Algunas teorías sugieren que los reptilianos controlan secretamente gobiernos y grandes instituciones manipulando eventos mundiales en su propio beneficio. Entre los líderes políticos señalados como posibles reptilianos se encuentran presidentes estadounidenses como Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Además, en el ámbito de la monarquía, la reina Isabel II ha sido objeto de estas acusaciones y también se han mencionado nombres de celebridades como Miley Cyrus, Justin Bieber, Lady Gaga y Angelina Jolie como posibles reptilianos según algunas teorías conspirativas. Asimismo, también se les ha relacionado con fenómenos como las abducciones alienígenas y los experimentos genéticos. Otra raza que es mencionada generalmente son los grises, divididos en pequeños y altos. Se dice que ejecutan la mayoría de las abducciones humanas en la Tierra y que sirven a los reptilianos. Además, se cuenta que en secreto negociaron con el gobierno estadounidense en la década de los 50, intercambiando tecnología a cambio de poder experimentar con los seres humanos. Por su parte, los niburuanos o anunnaki, antiguos gigantes humanoides, llegaron a nuestro planeta con una misión peculiar, sembrar la Tierra con humanos. De acuerdo con las leyendas sumerias, hace unos 200 mil años mezclaron su gen con los homínidos, dando origen a la raza humana. Su posible regreso periódico para supervisar nuestra evolución inquieta agencias de seguridad y militares que monitorean cualquier señal de su presencia. En cuanto a los lirianos, oriundos de Lyra y Vega, comprenden una diversidad de seres inteligentes. A ellos se les atribuye la diseminación de la verdadera historia de la humanidad, así como la asistencia en la comprensión del potencial humano. Son considerados seres positivos y benevolentes con un papel crucial en nuestro desarrollo. En lo que respecta a los veganos provenientes de la constelación de Lyra, destacan por su progresividad y servicio hacia otros seres. Los arturianos colaboran con distintas razas para ayudar a la humanidad a liberarse del sistema de control y elevar su conciencia a niveles superiores. Por último, los arturianos originarios de la estrella Arturus en botes son venerados como una de las civilizaciones más avanzadas y benevolentes de la galaxia. Dotados de habilidades telepáticas y telequinéticas, valoran la espiritualidad y la unión familiar como pilares fundamentales de su sociedad. Y aunque estas teorías sobre razas alienígenas carecen de evidencia científica sólida, continúan capturando la imaginación de muchas personas y han generado debates sobre nuestra posición en el cosmos. Inaudito. En un tranquilo y apacible pueblo en Argentina, algo increíble sucedió a mediados de 1995. Un acontecimiento que todavía hoy desafía toda explicación racional. Desde el estruendo de un misterioso choque hasta el silencio estremecedor que siguió. Los habitantes de esta localidad aseguran que presenciaron el impacto de un platillo volador. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Años después, el cielo volvió a ser testigo de un fenómeno aún más inaudito. ¿Qué secretos oculta este remoto rincón del mundo? Estamos ante el Roswell argentino. Juntos analizaremos los testimonios de los testigos, que son algo inaudito. Hace casi tres décadas, en la localidad de Anta, provincia de Salta, se desencadenó un acontecimiento trascendental en la investigación de fenómenos ovni. Este caso, conocido como el Roswell argentino, parece ser una prueba que elimina todas las dudas sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres que han estado visitando la Tierra durante milenios. El 17 de agosto de 1995, Antonio Valgazno, residente de Joaquín González, vivió un momento que cambiaría su vida para siempre. Sentimos dos explosiones muy seguidas. Intrigado por lo ocurrido, salió a la calle y se encontró con otros vecinos asustados. Juntos, observaron una columna de humo a la distancia. Galvazno, piloto civil dedicado a la fumigación en aviones ultralivianos, decidió investigar el fenómeno. Era necesario encontrar el aparato caído por lo posible rescate de sobrevivientes. El piloto despegó hacia la columna de humo y en su trayectoria encontró una nube de olín con partículas metalizadas. A partir de ese momento, inició una búsqueda que lo llevaría a recoger testimonios y evidencias sobre lo sucedido. Los relatos de testigos coincidían en la presencia de una nave con forma de plato metalizado que zigzagueaba sobre la región. Desde distintos ángulos, se observaron objetos metálicos que emitían humo y causaron explosiones. Algunos testigos incluso mencionaron la presencia de objetos estacionados en el aire. Galvazno, motivado por los testimonios, cambió su tarea de búsqueda hacia Serranía, Colorado, donde avistó una franja quemada de grandes dimensiones. Día número 11, algunos minutos de vuelo, observo adelante del avión una franja inmensa, inmensa a dos kilómetros de largo, o 500, 600 metros de ancho, donde no había quedado nada. Así que bueno, grito un bingo muy fuerte, lo encontré. Sin embargo, durante su exploración, su avión perdió elevación y cayó en la ladera de la Serranía, dejándolo ileso, pero sin medios, para continuar la búsqueda. Lo que siguió después, la investigación oficial que no logró encontrar la nave estrellada, de acuerdo con un ingeniero local, la estimación del tamaño del objeto era de aproximadamente 450 metros de diámetro. Surgieron diversas teorías, desde la desaparición de la nave hasta su ingreso a otra dimensión, aunque a ciencia cierta, nunca se pudo confirmar lo que había ocurrido. Esa tranquila tarde del 17 de agosto de 1995. Lo más sorprendente es que 22 años después, un incidente similar se repitió en el poblado salteño. Durante la madrugada del 30 de octubre del 2017, los casi 20 mil habitantes de Joaquín B. González se quedaron sin luz y totalmente incomunicados. Un hecho que, de acuerdo con los vecinos, fue provocado por un objeto volador no identificado. De acuerdo con las declaraciones de los testigos, a las 12.15 am, un ovni luminoso y alargado cruzó el cielo en dirección al sudeste, lo más sorprendente es que todos los relatos parecen coincidir de manera sorprendente. Venía a casa después de cenar con amigos, de repente miro al cielo y me encuentro con este objeto largo, así, largo de un camión, más o menos. Y estaba, digamos, en medio de esos dos arcos que están ahí, de los dos palos de luz que están ahí. Y era más o menos este tamaño. Era brillante, alargada, en forma de un cigarro. Después del paso del enigmático objeto con luces intermitentes, como flashes y otra fija de color rojo, la oscuridad se apoderó del pequeño pueblo, en la provincia de Salta. Observé un objeto como una forma de un cigarro, con una luz realmente incandescente, de rato como que si palpitara la luz y de pronto la oscuridad total. Años después, los extraños sucesos aún siguen sin explicación, dejando un misterio que continúa fascinando a los pobladores de Joaquín González y a todos aquellos interesados en los fenómenos extraterrestres. Minudito. Bajo la oscuridad, en la noche del 7 de octubre de 1959, un convoy de vehículos militares escoltaba sigilosamente un camión especial a través de las calles desiertas en el barrio de Malton, ubicado en la parte este de Canadá. La ruta hacia el puerto de Toronto había sido meticulosamente despejada por la policía local, permitiendo que el convoy pasara sin detenerse ante las señales de tráfico, mientras se adentraba en la ciudad. Al llegar al puerto, la misteriosa carga fue entregada a la Marina de los Estados Unidos, que bajo estricta vigilancia se encargó de transportar a unas instalaciones de investigación de la NASA. Las estrictas medidas de seguridad que rodeaban este operativo eran comprensibles, dado el secreto que envolvía la carga que se ocultaba bajo las lonas del camión, un auténtico platillo volador, lo cual es inaudito. En medio de la Guerra Fría, el mundo se encontraba inmerso en una carrera armamentista sin precedentes. La búsqueda de tecnologías avanzadas y revolucionarias era una prioridad para muchas naciones, y en ese escenario surgió una de las aeronaves más enigmáticas de la historia. El Abrocar, su construcción comenzó en la década de los 50, cuando una empresa canadiense recibió el encargo de desarrollar una aeronave radicalmente innovadora, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical capaz de volar a velocidades supersónicas. Así nació el proyecto de la Abrocar, una aeronave con un diseño completamente único y futurista. Inspirados por los principios de la plataforma del aire de suelo o efecto Coanda, los ingenieros de la Abrocar diseñaron una aeronave en forma de disco volador, con dos grandes ventiladores montados en la parte inferior para proporcionar el empuje necesario para el vuelo vertical. Este diseño innovador prometía una aeronave ágil y versátil, capaz de realizar maniobras precisas y operar en una variedad de entornos. El Abrocar, con su diseño en forma de disco volador y capacidad de despegue y aterrizaje vertical, compartía muchas características visuales con los platillos voladores, que testigos alrededor del mundo afirmaban haber visto en el cielo su forma redondeada y sus grandes ventiladores montados en la parte inferior evocaban la imagen icónica de los OVNIs que todos tenemos en la mente. Además de su aspecto exterior, el Abrocar también compartía algunas similitudes en términos de tecnología y rendimiento, al igual que los platillos voladores. El Abrocar utilizaba tecnología avanzada como motores de turbina de gas para propulsarse a velocidades impresionantes y realizar maniobras ágiles. Sin embargo, a pesar de estas similitudes superficiales, el Abrocar era una creación terrestre diseñada por ingenieros humanos con fines militares. A diferencia de los platillos voladores de la imaginación popular, que se asociaban comúnmente con visitantes extraterrestres, la innovadora aeronave era un proyecto militar real, con un diámetro de aproximadamente 18 metros y propulsado por tres motores de turbina de gas, el Abrocar podía alcanzar velocidades impresionantes y se esperaba que esta revolucionaria aeronave pudiera volar a altitudes de hasta 10.000 pies y realizar misiones de reconocimiento y combate con una eficacia sin precedentes. Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo del Abrocar, surgieron una serie de problemas técnicos y desafíos de diseño. Las pruebas de vuelo revelaron que la aeronave sufría de inestabilidad direccional y dificultades para controlar el flujo de aire alrededor del disco volador. Estos problemas resultaron en un rendimiento deficiente y en un vuelo inestable, lo que llevó a que el proyecto fuera abandonado en la década de los 60. Inaudito. No obstante, a pesar de su fracaso como aeronave militar, el Abrocar sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Algunos lo han relacionado con avistamientos de ovnis y proyectos clasificados del gobierno, alimentando teorías conspirativas y leyendas urbanas sobre su verdadero propósito. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerden que tienen solo unas horas para cargar batería porque en la próxima emisión los casos serán impactantes. Por favor, sigan participando en nuestras trivias. Recuerden que toda esta semana es nuestra semana especial de extraterrestres y nos encanta consentirlos con sorpresas. Yo soy Jimena Duarte y los espero en nuestra próxima emisión de Este Mundo. Inaudito. 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 Inaudito.